¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú crees? ¡Ese pinche beño me está cayendo gordo! ¿No existirá por ahí un zombi o dos que se lo quieran comer ese buey? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen然 es una locuraCon! Chale, como que si me vi bien pendejote, ¿verdad? Oh Dios, este es un video triste Eso no va a durar ¿Qué significa? Buen más bien Buen más bien Buen más bien Buen más bien Ya basta, ya basta, por favor, ya basta Ah, eso es lo que me da, pero Me llamé a la iglesia y me lo dejaste ¿Eh? ¡Pinche viejo descarado! ¡Ahorita vas a ver! ¡No, no! ¡Déjame! Triste historia, trágicos acontecimientos Eso les gusta ver a ustedes Muy interesante tu oferta, de verdad Pero estaría mejor si nunca lo hubieras hecho ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no No le creas compadre, así le dijeron a mi hermano y ahora estoy lleno de sobrinos Más tarde Bart, ¿sabes qué pasará ahora? ¿Va a pasar algo? Ya, vámonos, 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 Tefi, vámonos No, pues ahora sí con todo respeto el capitán en esta película Así se ve medio pendej No No Bueno, ahora sí se enojó Exacto Por fin alguien con un poco de coherencia Orale, qué mujer tan luchona, ¿eh? Ya me dieron ganas de casarme Por cuarta vez Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa Bueno, ¿y qué vas a hacer, pa? Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo No 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 Número uno para sobrevivir en Zombilandia Ejercicios aeróbicos Pero luego eso lo dijo, pongan ya el audio bien, güey Ah, viejo, guau, ahí va el audio, bueno, pues Bueno Sí Ay, gracias, Dios del cielo Es chistoso porque es panzón Es un santo ¡Ima des! ¡Demonios, Gon! ¡Eres realmente un genio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pensaba que esta mierda iba a funcionar ¡Jajajajajaja! Así soy yo, un hombre de sorpresas Me voy a morir solo y feo y muerto ¡Suscríbete al canal!